¡Suscríbete al canal! Y justamente en el día de hoy lo que vamos a hacer es repasar todas las veces que la selección de Comebol, la selección sudamericana, logró clasificar una Copa del Mundo mediante esta instancia. Vamos a estar repasando cada partido, cada llave, cómo se dio, con algunas curiosidades, como vamos a ver, y finalmente esa selección, cómo terminó clasificando a la Copa del Mundo correspondiente. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y se suscriban al canal activando la campanita, que me sigan en las redes sociales y que ahora sí arrancamos con el mismo. Antes de arrancar con el video, como saben, OneFootball es una de las mejores aplicaciones del mercado y además, obviamente, sponsor oficial del canal. Ahí van a poder encontrar absolutamente toda la información acerca de su selección y equipo favorito o de cualquier liga que quieran seguir. Lo único que tienen que hacer es descargarla en el link que van a encontrar acá abajo en la descripción. Va a ser completamente gratuito tanto para iOS como para Android y vas a tener la posibilidad de tener al alcance de tu mano toda la información del mundo del fútbol. OneFootball, sponsor oficial del canal. La primera vez que una selección sudamericana logró clasificar a una Copa del Mundo mediante repechaje fue para Alemania del año 1974. ¿Cuál fue esa selección? Fue la selección chilena. Chile venía de una clasificatoria en la cual le había tocado un grupo 3, en el cual tenía que enfrentar a Perú y a Venezuela. Finalmente, los venezolanos no se presentaron, por lo cual únicamente tuvo que jugar con Perú, en el cual los dos partidos que jugaron salieron 2 a 0, uno para cada uno. Tuvieron que jugar un partido de desempate y finalmente Chile lo ganó por 2 a 1 y se ganó la posibilidad de jugar el repechaje. ¿Contra quién le tocaba? Contra nada más y nada menos que la Unión Soviética, que venía de además de ser campeona de Europa el año pasado. Realmente una selección muy importante en esa época, para que tengan una idea. En ese repechaje estuvo la curiosidad de que Chile se encontraba en un momento político bastante complicado. Lo que era en ese momento el gobierno de Salvador Allende terminó siendo derrocado por la dictadura de Augusto Pinochet. Esto hizo que el marco del partido sea bastante tenso, teniendo en cuenta que además justamente la Unión Soviética no tenía la mejor relación política con lo que iba a ser ese nuevo gobierno de facto chileno. A raíz de esto, ya el primer partido de ida estuvo muchas dudas de si iba a poderse jugar, porque no dejaban ingresar a los jugadores chilenos al territorio soviético. Finalmente se jugó, Chile realmente se tuvo que defender, hablan en la época que tuvo que jugar un famoso 6-3-1 para poder aguantar el resultado, pero logró llevarse un muy valioso empate 0 a 0. ¿Qué pasó? El partido de vuelta se tenía que jugar en Chile, en Santiago, y la Unión Soviética no quería saber nada con trasladarse al territorio chileno. Por lo cual propuso jugar en otro país sudamericano para que obviamente la localidad la mantenga Chile, pero no tener que ingresar al país. Sin embargo la FIFA se negó y la Unión Soviética tomó la decisión de no presentarse. Pero más allá de esto, lo curioso de este partido es que ese partido de vuelta es lo que se llama hoy en día un famoso partido fantasma. Porque Chile llenó el estadio, fueron más de 15.000 chilenos, se presentó al partido, sin rival enfrente, sacó del medio, marcó un gol a los pocos segundos de comenzado porque claramente no tenía ningún tipo de rival que lo pueda defender. Y finalmente el partido por wall cover, es decir por abandono, se lo terminaron dando 2 a 0 a favor. De esta forma Chile terminó clasificando ese mundial que recordemos le tocaría nada más y nada menos que en el grupo de las dos Alemania. El siguiente caso se dio en la Copa del Mundo del año 1990 celebrada en Italia. La selección en este caso que ganaría el repechaje sería Colombia, que estuvo en el grupo 2 de las clasificatorias de Conmebol, que terminó con 5 puntos por encima de Paraguay con Ecuador, pero como al ser la selección que menos cantidad de puntos cosechó entre las que ganaron su grupo, tuvo que jugar una repesca internacional frente a una selección de Oceanía. ¿Cuál fue su rival? Israel, que en ese momento pertenecía a esa federación, hoy como sabemos pertenece a la federación de la UEFA. ¿Cómo salieron los partidos? En Barranquilla ganó 1 a 0 el partido de ida con gol del Palomo Muzuriaga, y luego en el partido de vuelta disputado en Israel terminaría 0 a 0, por lo cual en el global con ese 1 a 0 de local terminarían avanzando y clasificando a la Copa del Mundo. Una selección muy buena con jugadores como René Higuita, Andrés Escobar, el pibe Valderrama o Freddy Rincón, que ya en el mundial le tocaría un grupo complicado con Alemania Federal, Yugoslavia y Emiratos Árabes Unidos, lograría clasificar como uno de los mejores terceros, pero lamentablemente en los octavos de final caería frente a una de las revelaciones de ese torneo, como sería Camerún por 2 a 1. Al siguiente mundial, el de Estados Unidos del año 1994, la selección argentina sería la que tendría que pasar por esta instancia para lograr clasificar. Una selección que había tenido una buena eliminatoria de la mano de Alfio, el Coco Basile, pero que en la última fecha, con el histórico 5 a 0, en el cual perdería frente a Colombia, terminaría en segundo lugar en su grupo, lo cual lo condenaría a tener que jugar las eliminatorias nuevamente contra la selección de Oceanía, que en ese momento era Australia. También, al igual que el caso de Israel, ya no pertenece a esa confederación y actualmente juega las eliminatorias para la confederación asiática. En Sydney se jugó el partido de ida y terminó 1 a 1, mientras que en el Monumental, en Buenos Aires, se jugaría el partido de vuelta y Argentina lograría imponerse por 1 a 0, clasificando de esta forma a la Copa del Mundo. Una selección que tenía quizás el fin de una generación de grandes jugadores como Diego Armando Maradona, Claudio Polcanigia, Oscar Ruggeri, también la aparición de muy buenos como Gabriel Batistuta, Diego Simeone o Ariel Ortega. Ya en la Copa del Mundo, todos recordaremos el famoso hecho en el cual terminó sacando a Maradona de la Copa del Mundo, lo cual fue un golpe muy importante para Argentina, que logró ganar sus dos primeras presentaciones, pero perdió el tercero frente a Bulgaria y terminó, más allá de tener 6 puntos, en la tercera posición. Sin embargo, clasificaría como uno de los mejores terceros a los octavos de final y ahí caería 3 a 2 frente a la selección romana. La siguiente selección de Conmebol, que también logró su pasaje a la Copa del Mundo mediante el repechaje, fue Uruguay en Corea y Japón del año 2002. Una selección uruguaya que tuvo una eliminatoria muy pero muy ajustada, en la cual terminó en la quinta posición con 27 puntos, una cantidad de puntos con la cual normalmente podrías clasificar de forma directa, pero fue tan pero tan pareja para que se hagan una idea que Colombia, también con 27, terminó directamente afuera de todos. ¿Quién fue el rival en la repesca? Nuevamente la selección de Oceanía, que también sería en este caso Australia, que todavía seguía en esa confederación. El partido de ida disputado en Melbourne, los australianos meterían la sorpresa ganándole 1 a 0, pero ya en Montevideo en el partido de vuelta, Uruguay ganaría 3 a 0 para clasificar a esa copa. Una Uruguay que tenía buenos jugadores y experimentados como Pablo Montero, y algunos jóvenes que obviamente después serían importantes a futuro, como Álvaro, el chino Recova, Diego Cachabacha Forlán, o también el loco Sebastián Abreu. Sin embargo, en esa Copa del Mundo realmente sería bastante mala la actuación, ya que en la fase de grupos, en el grupo A, terminaría afuera solamente con 2 puntos. También quedó afuera en ese grupo Francia, clasificando a la próxima ronda Dinamarca y Senegal. Nos tenemos que remontar ahora al Mundial de Sudáfrica del año 2010. En este caso también, nuevamente Uruguay sería la que tuvo que clasificar mediante esta instancia. Terminó quinta en las eliminatorias de Comebol con 24 puntos, y le tocó tener que jugar la repesca frente a la selección de CONCACAF, que en este caso fue Costa Rica. En San José, Uruguay ganaría el partido de ida por 1 a 0, mientras que la vuelta en Montevideo terminaría 1 a 1, con lo cual en el global terminaría Uruguay clasificando a la Copa del Mundo. Una selección muy buena, con grandes jugadores como Fernando Muslera, Diego Lugano, Diego Godín, ni hablar de Edinson Cavani, Luis Suárez y Diego Forlán, hicieron realmente que esa Uruguay tenga un muy buen Mundial, y sea una de las revelaciones, creo yo, de esa Copa del Mundo. Terminó primera en su grupo A con 7 puntos, frente a México, Sudáfrica y Francia. Ya luego en los octavos de final, también tendría una muy buena llave, en la cual terminaría eliminando a nada más y nada menos que a la selección de Corea del Sur, ganándole por 2 a 1. Ya en los cuartos de final, todos recordaremos el histórico partido frente a Ghana, 1 a 1 y después en los penales, para terminar imponiéndose 4 a 2. Lamentablemente, ya en las semifinales, terminó cayendo 3 a 2 frente a los Países Bajos, y en el partido por el tercer puesto, repetiría el mismo resultado, cayendo 3 a 2 frente a los alemanes. Y el Mundial siguiente, el de Brasil del año 2014, nuevamente Uruguay, que en este caso sería por cuarta instancia consecutiva, teniendo en cuenta que jugó repechaje en 2002, en 2006 que lo perdió, en 2010 y en 2014, terminaba nuevamente en quinta posición, teniendo que jugar la repesca, como también se la conoce, en este caso frente a la selección asiática, que fue Jordania. Y digamos que este fue el repechaje más tranquilo, ya que en el partido de ida, que se jugó en Amán, Uruguay le ganó 5 a 0 a Jordania, por lo cual liquidó la serie, más allá que en la vuelta en Montevideo, terminaría en 0 a 0. Una selección que realmente, en cuanto a los jugadores, era la misma base que el 2010, con un poco más de experiencia, pero no hubo grandes cambios, pero sí, quizás no fue la misma actuación, ya que en el grupo de la muerte, esto sí, en el grupo de, terminó clasificando segunda, por detrás de Costa Rica, pero por encima de Italia e Inglaterra, pero ya en los octavos de final, al haber clasificado segundo, obviamente te puede tocar rivales más complicados, terminó cayendo frente a Colombia, que le ganaría por 2 a 0, de buena manera, y de esta forma Uruguay no podría repetir el resultado de la Copa del Mundo anterior. Y la última vez que una selección de Comebol clasificó a la Copa del Mundo, mediante el repechaje, fue justamente en la última edición de la Copa del Mundo, que fue la de Rusia del año 2018. Por fin, después de cuatro ediciones consecutivas, Uruguay logró clasificar de forma directa, y en este caso la selección que tuvo que jugar el repechaje fue Perú, que terminó con 26 puntos. Le tocó contra la selección de Oceanía, que en este caso era Nueva Zelanda. El partido en Wellington terminó 0 a 0, mientras que el partido de vuelta en Lima fue 2 a 0 a favor de los de Gareca. De esta forma, tras 36 años, lograba volver a disputar una Copa del Mundo. Una buena selección, que se apoyaba en jugadores como Luis Advíncula, André Carrillo, ni hablar en Paolo Guerrero o Jefferson Farfán, grandes pilares a lo largo de muchos años en Perú, que veían recompensado todo ese trabajo clasificando a una Copa del Mundo. Lamentablemente, en el grupo C, frente a Francia, Dinamarca y Australia, terminaría tercero con tres puntos eliminado en la primera ronda. Pero bueno, ahora van a tener nuevamente la posibilidad de repetir esta hazaña y clasificar a Qatar justamente mediante esta misma metodología. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente ojalá Perú termine clasificando a la Copa del Mundo nuevamente mediante el repechaje, sería el segundo de forma consecutiva, y que tengamos cinco sudamericanos representándonos en la Copa del Mundo que se va a estar disputando en Qatar. No mucho más para decir, síganme en las redes sociales y suscríbanse al canal activando la campanita. Yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en otro video.